Hey como estan todos soy Alon ofc y esta vez me encuentro en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en lo que es la segunda parte de este reaccionando a los 25 personajes que hay en Jump Assemble De acuerdo decidí hacerlo en dos partes por el simple hecho de que bueno ya sabemos que el video es muy largo Que si quieres verlo pues en la descripcion del video esta el canal donde esta el video original que dura un poco mas de 30 minutos Y bueno puedes echarlo un vistazo y ver todos los personajes de golpe Yo lo voy a separar en dos secciones para hacerlo mas compacto y no saturarlo con mucho contenido Porque son 40 minutos de video que creo yo que es mejor separar De acuerdo asi que nada comentame si estas hypeado con esto Yo en lo personal soy muy hypeado con este anime Y con este anime sigo diciendo anime que bueno si son de anime pero es un MOBA Con este juego con este MOBA de anime esta mejor dicho ahi Y espero realmente poder probarlo pronto Asi que nada disfruta de este video Efectivamente vale Tanjiro Vale Tanjiro Que es guerrero directamente Si Solo guerrero ni tanque ni tonterías como estas Guerrero a secas Ok Guerrero a secas Bah como le digo estamos viendo Los 25 personajes Todas las skills que tiene En que pues en esta beta cerrada Que como lo vuelvo a repetir No logramos nosotros Obtenerla Sin embargo Eso no quita el hecho de que bueno Eh podamos aunque sea verlo Y tantearla para ver que tal esta Vale Tanjiro tambien tiene 4 habilidades Por lo que veo que Están guapas visualmente Honestamente eh Están muy guapas visualmente Y a ver la ulti Que hace la ulti de Tanjiro Ah puede cambiar Espérate espérate ¿Como? Puede cambiar las 2 habilidades Pero como hizo eso Uh Vale tiene 2 habilidades Osea tiene Tiene 2 ulti Por así decirlo ¿No? Porque la ulti estaba en roja Y se puso azul Quiero ver eso eh Necesito Necesito comprobar eso eh Vale ahora 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 Tiene la ulti en rojo Ay no la hemos Bueno no se No la entendimos bien Pero bueno Dragon Ball amigos Majin Buu Que es soporte tanque Si no mal recuerdo O mago tanque Tal vez No tanque soporte Ok Eh 3 habilidades y su pasiva Que bueno Tampoco me imagino que A ver tiene que haber El conviértete en chocolate ¿No? O conviértete en pastel Por lo que veo A ver Ahí está Uf pero tienes que Cargarlo bastante A ver entiendo Pero es que hay que cargarlo Mucho La ulti A ver Es un tanque soporte Tiene Y tienes que ir destruyendo Sus partes Y si no te destruyes Se regenera Que Cosa más Guapa No 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 Mira La torre destruye un trozo Quedan evidentemente Los 5 restantes Y toma Se regenera Y a lo mejor Como le destruyeron Un trozo Tiene menos vida Porque mira con Con cuánta vida Se regenera A lo mejor Si ese trozo No se destruía Se regeneraba Con más de la mitad Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Ya pero el problema De eso Es que tienes que cargarlo Mucho Eso no me convence Mucho Sabes porque No se si a lo mejor La ulti A lo que la tiras Pues te atrae Pero si ellos pueden Pues escapar Más rápido Pues Un poco más complicado Ese Acertarla Menos que estés A lo mejor Escondido Y si estás escondido Pues a lo mejor Ahí si puedes Que también puede ser el caso Sabes No lo sé muy bien Pero el tema este De la De la regeneración De Me gustó A ver Freezer Que es Que es Que es Carry Vale Tira Las 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 Ondas De poder Sabes El disco El disco Destructor Uy Que guapo Esto se lo hizo a Goku En su momento Y bueno Y tira la ulti Que es Básicamente La Lo que Lo que hizo Que se destruya Más El planeta Este Namekusein Sabes Está bien Está bien Un carry Sin más Aunque Me sigue Bueno El tema este De la segunda Que es el control Si lo combinas Con la primera Y la ulti Pues puedes hacer Mira Si ves Porque los Lo mantienen En el aire Un buen rato A ver Iba a decir Que Novara De Jujitsu Kaizen Me parecía Un De rota Pero Freezer Tampoco está tan mal La verdad A ver Goku Me dijeron que Goku Era la cosa más rota Que existía Eh ¿Cuál Goku? El Goku base O el Goku Super Saiyan Pues ya lo veremos Vale Son 5 El es guerrero 5 Que es que hablo 4 habilidades Y es guerrero Vale La ulti es Kaioken Por lo que vemos La tercera habilidad Es un Kamehameha La segunda Pues es un pequeño dash Que pegas y estuneas Tercera Kamehameha Efectivamente Y la ulti Pues me imagino Que te pones Mamadísimo Exactamente Y empiezas a A tirar habilidades Más rápido O a pegar más deprisa Vale Me recuerda un poco A Garcea De Champions Legend Donde te ponías mamado Y empezabas a pegar Como desgraciado Uff El Kamehameha Cuidado Que pega El Kamehameha Cuidado Va Si está fuerte Super Saiyan Con otra ropa Porque en la que vimos Nosotros no tenía Esa ropa Como tal Vale Goku Super Saiyan Aunque dice Goku sin más Si pero si Son cuatro habilidades Y también son Diferentes Este Por lo que veo Diferentes Vale la primera Creo que va a ser lo mismo Ah no No es lo mismo No es lo mismo Uy tiene dos Ok Son dos habilidades En la misma primera WTF La segunda Que es un dash Uy No 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 es un dash Bueno si y no Es la teletransportación Como tal Nah Nah Que Que cosa más guapa Aaron que paso Pues Kamehameha Instantaneo amigo eh Solo los verdaderos fans Conocen esa técnica Kamehameha Instantaneo eh Eso está bien Eso está muy bien Pero entonces Si o si vas a pegar Esa habilidad Para ir la ulti Pues que será algo Parecido Efectivamente Al primer Goku Que tiraba El Kaioken Solo que esta vez Pues tiras El Super Saiyan 2 Si no Super Saiyan 2 Pues si está Bastante Guapo eh La distancia La distancia amigo La distancia Mira en que dist Mira a que distancia Bueno a que distancia Tiró el teleport bro Toma Toma Naruto Shippuden No Naruto Sin más Perdón Bueno El es de Shippuden eh A ver A ver Naruto Supongo que estarán los dos Entre ambos Están Sabes Gara Gara es mago Mago Un tanco Un tanco Sabes Un tanque mago A ver Goku Cuidado Goku eh Cuidadito con Goku No No me esperaba Esto para nada eh Esto de aquí No me lo esperaba Para absolutamente nada Vale Gara Me recuerda muchísimo A Senka De Arena of Valor Ok Es que me recuerda a Senka Y la última Que es un control Que petrifica Bueno Arenifica Arenifica A ver te petrifica Sabes Ya está Y al parecer Creo que vas a vivir Otra vez Si te mueres No El escudo de arena Y te da vida Supongo que te pueden pegar Mientras estás Este En ese escudo Ok Hay algunos Que puedes revivir No Creo que el Naruto El Shippuden También vas a poder hacerlo Majin Bu Este Gara No recuerdo Si otro más Se puede hacer eso Vale Naruto Pues ya lo hemos Visto en el video pasado Una vez más Si no lo has visto Pues te invito a que lo hagas Ya que lo subimos El día De ayer El día de ayer Subimos un gameplay Con Naruto Así que te invito a que lo veas Porque Es una partida completita Viendo las habilidades Del mismo Viendo las habilidades También de los enemigos Como son las torres Los minions Y todo como tal Sabes Así que te invito a que te pases A verlo A ver Naruto Que ya sabemos Como son las habilidades La primera son los clones Que puedes tirar algunos La verdad Hemos visto Tres clones más El original O sea Hemos visto cuatro Naruto Literalmente Así que está bien saber eso La segunda habilidad Pues es el Jukzu 6 El Jukzu sexy Que lo que hace Pues es básicamente Ah ya entendí Ya acabo de entender El El Rasengan La ulti de Naruto Mientras más la tengas presionada Pues más rango Vas a alcanzar Te das cuenta Va va Ya lo entendí Yo pensé que Tenías que cargarlo Para tirarlo Y no 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 Mientras más presionado Lo tengas Pues más rango Vas a alcanzar Con este mismo Y el Rasengan Pega bastante Hemos visto Que el Rasengan Mete Vamos a verlo ahora Naruto contra Luffy Porque contra Luffy Siempre contra Luffy Pobrecito En el video que hizo con Naruto Spoiler Pobre Luffy La pasó muy mal Pero si Esta bonito Esta bonito Minato Vale Este tenía unas ganas Enormes De poder verlo Ok Por que Pues Cuatro habilidades Se ve que es muy complejo Se ve que posiblemente Este sea Más complejo De lo normal Vale Primera habilidad Rasengan Ok Segunda habilidad Es el Kunai Opa Vale Ok Tenemos Ok Analicemos Analicemos un poquito Tenemos que la primera habilidad Lo que hace es el Rasengan Ok Tu para poder usar Su segunda habilidad Tienes que obligatoriamente Tirar La tercera primero Ok Para Pues evidentemente Poder teletransportarte A ese lugar Boom Te teletransporta Si o si Donde esta El Kunai Me recuerda Me recuerda un poco A Harley De Mobile Legends Que es parecido No Que tienes que Para poder teletransportarte A ese lugar Pues Donde tiras el sombrero Creo que era No Más o menos Me recuerda Ok Esta bien La verdad Y la ulti Que hace la ulti Te haces Super veloz Ok A ver A ver A ver A ver si Tira la ulti Tira la ulti Su No Ay Ay Vale Ahí esta la complejidad Ahí esta la complejidad De Minato Me parece muy Muy bueno Mira 2 4 6 Kunais Puedes irte teletransportando Entre ellos De manera Estratégica Para poder matar a tu enemigo Pues evidentemente También tirándole Las otras Esquiles que tienes Wow Muy complicado Va a ser el Muy complicado Va a ser Va a ser Muy Muy complicado Al menos Para mi Ya habrá uno Que dirá Nada Pues esto es Regalado Esto lo juego Con los dedos De los pies Y me hago Una penta Sin problemas Pues si Posiblemente Tu seas de esos Pero para mi Esto será muy complicado Ok Vale Dale una tunda A tu hijo Ok 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 Vale Tenemos a Naruto Grande Que este también Va a ser otro personaje Lassen Shuriken Que este Ya lo vimos Hace un momento Que cuando muere Pues tiene también 4 habilidades Que cuando muere Pues se transforma En Kyuubi Como tal Así que Está bien Está bien También saberlo Amigo No sé exactamente Cuánto va a durar Este video Posiblemente sea Más largo De lo normal Pero como te digo Vamos a rechazar A los 25 héroes Que hay Actualmente En Jump Assemble El nombre No lo puedo decir bien Ok La primera Pues son La segunda Es una especie De asheo Donde también Tiras los Los clones Como tal Va La primera Pues es el Rasengan ¿No? Vale La ulti Es el Rasen Shuriken Que va pegando Bien Bueno Está muy bien Eso Está original Al anime La verdad Y cuando mueres Pues aquí te va a mostrar Que pues Te vas a convertir Básicamente ¿En qué? En un Kyuubi Y tus habilidades Cambiarán Supongo Y tienes una barra De cooldown De cuanto puedes pegar Momento Pero No tienes A ver Ah ok Escucha A ver Como es esto No entiendo Tu controlas A este bicho Una vez que mueres O el bicho Empieza a golpear Solo como tal Porque tus botones Acaban de desaparecer La cámara Se amplió un poco más Pero no puedes tú Elegir a lo mejor Que tirar Y que no Y donde moverte Y donde no Tienes como un cooldown Eso si Y te pueden matar Evidentemente Y ya está Sabes Si Si Y Sales Y te vas a morir Si o si siempre Ok Con Naruto Si vas a morir 100% seguro Con Gaara Con Majin Buu Ya hemos visto Que no No es así Ok Sin embargo Sigue estando bueno Te puedes mover Mientras activas La ulti Si Que guapo Eso Y ahí está Mira Lo que te decía Ya está Mientras tiras El Rasen Shuriken Te puedes mover Ok Tenemos a Sasuke Que Sasuke ya sabemos Que va a ser un asesino Cuanto vamos de video Ya bro Llevamos 23 minutos Vale Todavía nos quedan 7 minutos más Para poder reaccionar Bueno si es que no hago pausas Lo siento mucho por las pausas Lo siento mucho por hablar mucho por encima Pero deben entenderme que estoy muy emocionado Al momento de estar reaccionando a esto Porque le tengo mucha fe al juego De acuerdo Le tengo mucha fe al juego Y quiero realmente poder jugarlo Y testearlo Y que a todos les gusten Y que sea uno de los MOBAs Que se jueguen Porque me parece una maravilla Yo que soy fan de todos Bueno no de todos Pero de la mayoría de las franquicias Que están aquí Quiero poder jugarlo Y aparte se combina en todo eso Con un MOBA Que es de mis hijos de los favoritos de videojuegos Pues se apaga y vámonos Tenemos ya el juego perfecto Al menos para mi Por eso espero realmente que salga pronto Porque la verdad me va a dar algo Y quiero que si A ver 3 habilidades con Sasuke Vale rayo con la ulti Vale Son ataques de rayo Vale Está normal Sasuke Tampoco está tan Increíble que digamos Son habilidades que Ok Tienen que tener esas habilidades Pero ya está Tampoco es que sea la maravilla Vale Chopper hemos visto también Que se hace enorme Tipo como Crest Darian of Valor Que ahora estamos con One Piece Ok Tony Tony Chopper Cuatro habilidades Vamos a comprobar Va Primera habilidad Se hace grande Y pega una embestida Que supongo que aturdirá un poquito ¿No? La segunda salta Y también aturde creo Vale Aturde quiero comprobar No no Oh si Porque ahí salió Como el icono De aturdimiento Creo que los otros No aturden como tal Y la ulti Pues que bueno Ya está Sabes Toma Está bien Está bien Está bastante bien La verdad A ver En partida En gameplay Game A ver si aturden A ver si aturden ¿Verdad? No Pero tiene mucho control Porque los eleva Sabes Los hace saltar Uno 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 Una milésima de segundo Aunque sea Que eso quieras o no Pues moleste Y jode muchísimo En una team fight Así que Bueno Está bien La que La que si me dejó sorprendido Fue la chica Que no recuerdo el nombre La de Bleach La que soporte Porque me parecen interesantes Sus habilidades como tal Ok Vale ¿Ella cómo se llamaba? Y ella era ¿Qué era ella? Tanque No ¿Qué era ella? Vale Boa Boa Hancock Maga Guerrero Tres habilidades A ver Como Selena de Champions League Tal vez Vale La primera Es amor La segunda Es con la boa Ah vale Tienes dos Dos habilidades Como tal Ok ¿Cómo? Acabo de perder Ah no Esa es la ult Ok ok Acabo de tirar la ult Va Supongo que da mucho daño A ver Déjame ver A ver No está mal No está mal No está mal Ok Monkey De Luffy Que creo yo Si no recuerdo Hay dos Una que es un Geer Que tiene ¿Verdad? Y el normal Creo que este es el normal Como tal Tampoco de One Piece Sé mucho Así que pido un millón De disculpas Porque posiblemente Pues también me voy a confundir Con algunas cosas ¿De acuerdo? Tiene cuatro habilidades Vale Se ve bien Tiene bastante rango Y tiene algo de control Al momento de De pegar las habilidades Como tal Eh tiró la ult No la podemos ver Porque si soy chiquito Luffy No Desconozco esto Ok Cuando tira Cuando tira Ah mira Cuando tira O sea En si Luffy tiene Seis habilidades No cuatro Como tal Si Está bien Está bastante bien O sea Cuando tiras la ult Pues te cambian Las primeras tres habilidades Que tienes Y cambias por otras Que solamente puedes usar Por una vez Pero supongo que Al momento de usarla Pues Eh Vas a pegar Con mucha más fuerza ¿Sabes? Porque uno Se hace pequeño Y te vas Está bien Está bien También Está bien A ver Él era Carrie Creo No recuerdo el nombre de él Lo siento mucho No me maten Usopp Ok Él es AD Carry Tiene tres habilidades Y creo que Con One Piece Ya serían todos ¿No? En la franquicia En teoría Ok Hay una plantita Desconozco de las habilidades De él Como te digo Pero al parecer Son cosas Que tienen que ver Con plantas Por así decirlo Vale La ulti Ok La ulti Es de muchísimo rango Pero ¿Cuánto rango? A ver Que tire la ulti Nuevamente Vale Es global O al menos Quiero pensar que es global Porque vimos que Básicamente Tiró Mira Tiró la habilidad Hasta el infinito Y más allá Vale Es global O al menos Ocupa Más de la mitad Del mapa La ulti Como tal Ok Está bien Vale Tenemos la otra De Luffy La que decía yo Porque eran Eran tres Este es un Jeer Que tiene Que así se le conoce Como el El power of death De Luffy Como tal Monkey de Luffy Sin más Pero supongo Que debe ser Con un Jeer Como tal ¿Pondrán el Jeer 5? El de pelo blanco Supongo que sí No Va Ajá De momento Es el básico La primera Son muchos puños Lo vi en la En la fotito De esta Epa Eso me gustó Mucho Uy Uy Que guapo Eso Y te acercas Así o Así Y la ulti Pues el puño Este enorme Negro Exactamente Exactamente Te acercas Fuera guapo Que te acercaras Y lo Lo atrayeras Como el típico Héroe de gancho También Sabes Porque Creo que eso Es lo que falta También No hay un héroe Con gancho Como tal Ya saben Que por excelencia En todo Mova Pues tiene que haber Uno Sin embargo Bueno Estaría guapo Estaría bastante guapo La verdad Estaría bastante guapo La verdad Este video Duró un poco más De lo normal Casi 40 minutos Así que es probable Que esto pues Lo separe En dos partes De acuerdo De todas formas Si quieres ver Todos los personajes En concreto Pues puedes verlo Directamente Desde el canal De Gaming Mobile Que voy a dejar En la descripción Donde bueno Está el video completo Que dura poco más De 30 minutos Y puedes ver Los 25 personajes Creo que lo que yo Voy a hacer Que si ya lo vieron Pues será la segunda parte Voy a hacerlo por partes Para que el video Pues no tenga una duración Tan larga Así que nada Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Muchísimas gracias Por ver este video No olviden suscribirse Recuerden que subiré Contenido todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo Chai Chau 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 Chau